¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Continuando con los problemas resueltos de razonamiento matemático que han venido en los exámenes de admisión a la universidad. Tenemos aquí un problema que ha venido en el primer sumativo C.20182. Dice, la suma de cifras de E, que es todo esto, es buena. Primero tenemos que observar qué característica tiene E. Nos damos cuenta que hay 200 cifras 2 y hay 400 cifras 1. Quiere decir que por cada cifra 2 hay 2 cifras 1. Entonces aquí aplicando el tema de razonamiento inductivo, o sea por inducción, vamos a tomar 3 casos. Donde en el primer caso vamos a tomar una cifra 2. Y eso le corresponden dos cifras 1. Quedando raíz de 11 menos 2. Que eso es igual a raíz de 9. Y raíz de 9 es igual a 3. Ahora en el segundo caso vamos a tomar dos cifras 2. Quedando raíz de 4 cifras 1 menos 22. Ya que por dos cifras 2 tienen que ver 4 cifras 1, que sería el 1111. Ahora, si restamos esto quedaría raíz de 1089. Y saben que raíz de 1089 es igual a 33. Ahora, el tercer caso. El tercer caso va a ser tomar tres cifras 2. Quedando raíz de 6 cifras 1 menos 3 cifras 2. Y esto es igual a 110.889. Y calculando esta raíz queda 333. Ahora observamos que si tomamos una cifra 2 obtenemos una cifra 3. Y si tomamos dos cifras 2 obtenemos dos cifras 3. Igualmente si tomamos tres cifras 2 vamos a obtener tres cifras 3. Entonces E va a ser igual a 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas veces? 200 veces. ¿Por qué? Porque en el valor de E hay 200 cifras 2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya sabemos cuánto vale E. Pero a mí me están preguntando por la suma de cifras. Entonces la suma de cifras va a ser igual a 3 por 200 porque son 200 cifras. Que eso es igual a 600. Y la clave a esta pregunta sería la clave B. Si te ha gustado el video no te olvides de compartir este video con tus amigos que están postulando a la universidad o que están llevando el curso de razonamiento matemático en el colegio. Y también no te olvides de darle like si te ha gustado el video. Que tengas un muy buen día. Hasta pronto.